Seré tuyo por esta noche, prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda De las amigas yo te beso toda, date con mi vida y la espiche va toda Ahí jugamos de local ahora, no podemos perder Aparte juega de Brian ahora ¿Querés la camiseta? Decidle Brian, ¿querés la camiseta? Te la doy Se la muestra, se la muestra el Brian, se la muestra, está juguetón el Brian, me gusta cómo se pone así el Brian Me motiva, me motiva que se ponga así el Brian Se ponga juguetón ahí, que muestre la pelotita, que la mueva Que a él le gusta, a él Carrasca no puede salir, que encargo yo ¿Cómo? ¿Y Colo? No, Colo, te chocaste Un Camilo Ay, que hasta nos hay, Colo Que hasta nos hay, Colo Ganamos Bien, bien Torito, ganamos de nuevo Ganamos dije Bien, bien Pumita, eso, pongan huevo, pongan huevo Pero sale por el lateral Ah, que se le escapa la pelota, apresiona, apresiona, que se le escapa, está nervioso Dale Brian Dale Ah, que mierda Lo chiro le woke, y se fue Dale Dale ¡Qué parujo! ¡Qué parujo! ¡Qué parujo! ¡Ay que era buena! ¡Kolika, Matias! ¡Marta, parte siquiera venan! Uh, que tiralibre Bien chino Se fue Carrascal Iba Carrascal, Iba Carrascal Lo viste, lo viste Fibraya, buenísima Y Kolo 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 No Kolo 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 Bien Camila Qué difícil, qué difícil el partido Opside juegue Bueno, maco para todos lados Bien Camila Bien Cándido Vamos a seguir los cambios Acá rasca Entra el Colito No, perdón, entra el Colombia En el Puma Vamos a meter atrasante para raspar a NME Atrasante Carvalho Estado de Terreno Tuya, tuya Ay, chiii Se va, juegue Una pata que no sea Otormir Otormir, 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 otormir Atrasante Atrasante Casi, casi Y en Feli Puma Puma El Puma El Puma ¡Y en Feli No quiere entrar, no quiere entrar! Corujo Corujo Corujo, es tuya Nooo, Coelho Y en Feli Y en Feli Y en Feli Bien, bien Puma Bien Puma ¿Tu fuiste, Brian? Andate Dale, Brian ¿Qué estás esperando para correr? Mientras anto Dale, dale, dale Están cagados ¡Carvacho! ¡Felipe Carvacho! ¡Carvacho! Uy, se fue Brian. No le des campo al Brian, no le des campo al Brian para que avance. No le des campo al Brian para que avance porque te clava. Te clava y Brian te clava y no me perdona. ¡O campeón! ¡Cástro! ¡Ay, madre! ¡Aquí se va! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Azita con el contraataque! Estamos llevando el último minuto. Dónde da tiempo a descuento. lo sacan fuera con lujo se descuidó lanús atrás quiso ir por la victoria y no podés con la velocidad de no podés ir arriba porque llega bryant por el segundo palo y te la manda a guardar nacional nomás esto es el caso de mi hijo contenta y buenas sensaciones no hay una clase de fútbol han dado en este partido han separado a su rival claramente y han resultado hace una buena prueba de ellos sin duda atacó hacia el nombre del partido y llegó dos veces y te clavó dos veces el horario el gran de la gente gracias por estar aquí para comentar el juego gracias por estar aquí para comentar el juego y no podés derrotar a veces a veces comentarios o no? gracias o no? gracias por ser vamos a jugarle con el suplente porque están muertos los titulares vamos a ver con serio el puma le bajaste la dificultad? noo si igual negro si igual papá perdí con lanús yo perdí 3 a 2 el primer partido ahora este le va a ganar no se le baja papá a ver mirá tabla 4 por todo el jugado ganamos 2 empatamos 1 y perdimos 1 estamos primero con lanús y la equidad también tiene 6 ojo a ver los demás equipos uruguayos en que andan acá no hay ninguno acá Deportivo Maldonado bueno ya va a quedar afuera no tiene chance todavía creo después que tenemos Liverpool tiene chance de lo clasificar todavía Wander la tiene difícil cerro largo la tiene... no tiene chance de clasificar segundo pero tiene chance y no hay ninguno gollo mas no? no, no hay ninguno gollo mas vamos a ver como va a dar el Libertadores ya que estamos vamos a ver como va a dar el Libertadores no? si es que me sale acá acá Libertadores eh... hay un Uruguayo rentista rentista el segundo mirá está peleando para pasar octavo Fénix Fénix también tiene chance River tiene chance y Peñarol? acá está va primero Peñarol bien, bien en Maldonado a ver a verlo Sudamericana quien tenemos de goleador? no tenemos de goleador no tenemos de goleador Carvalho con 2 en 2 bueno, todo el campeón de Nacho que gana eh... eh... las Américas la Libertadores un Uruguayo goleador que haya ahí mmm... seco seco Uruguayo la apertura la apertura como va Keseru de... de... lleve 8 goles en 13 partidos después está Ocampo de River el Matias... no, Matias Ocampo el Mati, mirá hay 7 goles en 12 partidos y después Gigliotti que tiene 6 goles en 9 partidos el que mejor promedio tiene es Gigliotti va a ver asistencias Cepelini Carrascalio Ocampo y... Méndez de... de... de Defensor Sporting porterías y Matias goycochea ese goycochea a mí me atajó todo cuando fue contra Boston River me parece que viene la compra de goycochea ese que está de Nash llega 6 porterías y Matias en 12 partidos o sea tiene un promedio de medio... eh... de una portería y Matias cada dos partidos y Roget como que tiene 4 nomás bien vamos a meterlo vamos a meterse vamos a meterse vamos a meterse vamos a ver lo que fue ahí Treador... Cargallo y Puma y Colombia Castro Colombia Castro ¿Qué le pasa? Estoy muy contento Gracias, gracias Colito, vamos arriba Dale, vamos arriba Martín Vamos todos, vamos todos Tenemos todos para el mismo lado ¿Quiere jugar Gigliotti? Vamos a poner a Gigliotti entonces Vamos a hacerlo jugado un poquito En campeonato uruguayo Vamos a jugar con algunos suplentes, ya que llevamos bastante diferencia Vamos a jugar con algunos suplentes Vamos a meter a Gigliotti Vamos a Carrascal por Castro Vamos a meter a A Monsegli por Otormil Vamos a jugar así, a ver Perdimos El que es el US está Está tremendo, boludo Es el goleador del campeonato Y gol de Carrascal Perdimos de uno con Torque Dale, dale, puma, vamos arriba Y ahora Uy, se está quedando afuera el anus Bueno, hay una cosa acá Si gana la equidad La anus va a jugar contra Arawa Así que Si gana la anus Y perdemos con equidad Quedamos afuera Así que vamos a jugar este partido Gracias por acompañarnos Podemos empezar con las preguntas Cuando les parezca ¿Qué esperas de este partido? Y Hace una batalla Vamos arriba Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy Vamos arriba Hacemos unos cambiositos igual acá Porque vamos a poner a Carrascal Que juegue Tirar por afuera Está cansado igual Pero yo lo puedo Lo muevo eso Ahí va Y no tenemos nada ¿No? No hay lleno de la orden Sin el honor Y si le está tocado Fagunde Vamos a ver Fagunde ¿No? A ver Vamos a mover la muñeca Va a hacer una cosa Como que Carrascal Está cansado O va a jugar así Y Está cansado Rodríguez Va a jugar trasante Entonces El Torito está cansado Y podríamos ponerle La gorda Vamos a cambiar la sala Vamos a cambiar la sala Que están también Están medio descansaditos Vamos a dejar descansados Los pibes Estamos casi adentro ¿Me metemos a 3 o no? Vamos a meter esa bala Vamos a meterse un hino Que no juega nunca Por Hacemos así Ahí está Boom Ya está la camiseta nueva ¿Viste? La rojita Fagal Hoy tienen una oportunidad De oro Para superar esta fase De grupos Un empate les basta Así que espero Que estén a la altura Muy buena Muy buena Hasta la Texas Hasta la próxima Till la próxima Infinit power Infinite power